Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaGuy en otro episodio de más de un Epic Madre mía, llevo ya 4 episodios seguidos grabados, pero seguidos del tirón de pa 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 Grabando los seguidos de las ganas que tengo de jugar a este juego y de lo rápido que se sube, por cierto Es una puta pasada lo poco que pesan en los episodios de un Epic y la verdad es que me encantan Como se van subiendo y tal Ya he conseguido saber como se consigue las piezas que me faltan de la estatua, vale Trozo de estatua y matar a los llamados rojos, ya sabes como se pueden matar sin arco, vale Se pueden matar sin arco, lo acabo de comprobar Para conseguir las trozos de estatua necesitamos encontrar estos montones que tienen como brillante encima de ellos Ya he conseguido el de la derecha, por eso no tiene brillante Fijaros, luego así y sale trozo de estatua de Poseidon y ya me lo dan Y necesitamos 20 trozos, así que nada, vamos a ello Vamos a ver si avanzamos un poco más rapidito en este juego Aunque la verdad es que he visto gameplay de otros Warthru de otras versiones de PC y tal Y la gente pues, en el capítulo de Bui y yo más o menos, van ellos también Vamos, que no es que vayamos lentos, lo que pasa es que es complicado Hacer los episodios rápidos y bueno, terminar rápido la zona Cabrones Vale, aquí es donde tenemos que conseguir los... Vale, voy a hacer una cosa Un momentito nada más, voy a verificar si aquí abajo hay más piedras de estas Hay más yelmos, hay más... ¡Ayúdame el lepón! Toda la boca, amiga, ahí estamos Vale, vamos a ver esto Vamos a conseguir esto de aquí ¿Y qué hago en las trampas? Macho, ahí estamos Ahí estamos ¿Se pueden matar los yelmos? ¿Cómo? Pues... Madre mía Corriendo un huevo Saltando ¿Vale? Y dándole así, por la espada ¡Pom! He matado dos ¿Vale? Cuando estaba buscando cómo matarlo y demás He conseguido matar dos O sea que me faltarían tres yelmos de estos ¿Vale? Y fijaros que me sueltan esencias mágicas a porrichos Y eso me gusta Me gusta ¿Vale? Es ese... ¡24! Esencia mágica azul Gracias, señor Por los... Madre mía ¿Aquí? Ah, aquí no hay nada Ah, vale, este ya lo he conseguido Calla, digo Aquí no hay nada Claro que no Mira, aquí hay más todavía ¿Veis? Todas estas Todas estas son las que me he ido saltando Que soy un pro yo también Que estoy más atontado Aquí habrá Aquí creo que no había nada de eso Esto simplemente una sala para farmear un poco De esencia y demás Aquí hay más ¿Veis? Es que... Guapísimo ¿Ya veis la cuenta? Porque yo no la llevo Hombre, me aparecen en el game ¿Vale? No os preocupéis Ahora mismo llevamos 12 trozos de estatua No os preocupéis Ahí tenemos dos Tres ¿Vale? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Agáchate Que dan Con la espadita Pues puto sapo Muérete 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 Vaya timing tengo Nos gusta A mí también Me agacho por aquí A ver si me salgo de esencia Esencia mágica de roja Aunque ahora mismo para el boss No me sirvan Porque son inmunes El siguiente es el fuego Pero Oye, son unos cabrones Estos de un epic Te ponen la magia de fuego Y el siguiente boss Es inmuno al fuego Cabrones son Son unos cabrones Tengo 29 ahora mismo Pues vamos a equiparnos Un poco con Las túnicas de mago Que sí que os molan Y vamos a petar un poquito A estos bichos, ¿no? Vale Me recuerdo Me recuerdo Me recuerdo Que Utilizando aquí este Petábamos acá de allí Si no tienes que utilizar magia ¿Vale? Allí a la izquierda Allí a la derecha Os acordáis de eso, ¿no? Vale Mientras os acordáis vosotros Cuidado con los darditos Que van lentos Pero son letales Aquí habrá otro Cogemos esto Rompemos Esto Porque aquí hay otro Ahí estamos Nos agachamos Cuidadito con los darditos Que nos revienten A la derecha estaba ya Si no me equivoco ¿Vale? Para entregarle las cosas De la cueva y tal Nosotros nos vamos Para la derecha Porque necesitamos matar Un montón De Ah, mira Ahí hay una Un montón de Cuervos Porque los cuervos Tienen Los ojos estos raros Las diamantes Estos, vamos Unos diamantes poderosos Llevamos esto Y nos vamos No nos interesa matarlos Ahora Entonces Tenemos que cruzar Voy a ponerme esto Para que vaya recargando El sapo ¿Vale? Porque si no tiene energía El sapo no ataca Así que Voy a dejar que recargue un poco Creo que estaba aquí ya La sala No, no Vale Mejor Estaba la sala La sala Aquí delante ¿No? Tenemos que cruzar todo esto ¿Vale? Vale Creo que aquí Estaban ya Los cuervos Sí, creo que sí Aquí están ya Aquí estamos ya Aquí está Mi mascota Petando cuervos ¿Sabes? Ahí, ahí Que siga, que siga A su ritmo A su ritmo Yo mientras voy a limpiar Aquí abajo ¿Vale? Y tenemos que subir ¿Vale? Tenemos que subir Por aquí Porque aquí arriba Es como Es donde podamos Encontrar Creo Los ojos Los ojos Los ¿Cómo se llaman? Espérate Gran safiro redondo ¿Vale? Creo que está Aquí ¿Vale? Vamos a ver Gran safiro redondo Ahí va uno Ah, me he caído Fuck Yo y mi cálculo Cómo revienta, eh Me encanta el tío El sapo Es la polla Supongo que habrá después Mascotas mágicas Y ese tipo de cosas Que te curan O incluso Que utilizan Tus propias esencias mágicas No sé Tiene que molar un montón Así que bueno A ver cómo se porta Al suelo Vamos a ascender aquí Allí ha muerto ¿Lo vais? Allí ¿Y allí cómo llego? Ah, vale Por aquí Bueno Por aquí Bajo Ha enseñado Todas las luces De los bajos Partillo Y quiero subir Aquí arriba O sea que Dime tú Cómo yo Subo allí Vale Pues ni puta idea Tendremos que No lo sé Cómo voy Allá arriba Dímelo tú No puedo, tío No puedo ser Una especie de salto Aquí a la izquierda No, no te deja El juego no está programado Para poder hacer esas cosas Así que Qué putada Tío Y no se puede Por aquí Tendremos que subir Un nivel más arriba O algo Es que no Cómo coño Se entra por acá al lado Ni puta idea Os recuerdo Que la parte de la izquierda Lo de las catacumbas O sea Todavía no podemos ir ahí Ni de coña Nos faltan dos jefes Para poder entrar ahí O sea que Si pudiéramos entrar No entraría ni siquiera Porque me follaría en vivo No puedo No, no puedo ¿Cómo coño Entro yo ahí, tío? Es que ni forma Hostia, qué putada, tío Si fuéramos dejado Que si viniera Si a nosotros el cuervo Y lo matábamos nosotros No lo mataba La vuestra mascota Entonces seguramente Fueras sido Muy, muy, muy pro Pero no Madre mía, tío Cago en la puta Ahora que hacemos Ahora que hacemos Mierda, sigue allí Joder Mierda, tío Eso ya lo abrí Cabe la puerta de la izquierda Vale Pero seguimos sin poder A saber aquella zona del mapa ¿Cómo lo hacemos? Mierda, tío Necesito Una especie de algo Que le evite Para llegar allí Uy, casi me da Muy bien Muy bien, Omega Claro que sí Claro que sí Así me gusta Me quedan Tres trozos de estatua El grasa fíruso Que hay allí El tridente Y matar Matar a dos Yermos rojos El tridente ¿Dónde coño se conseguirá? Los Kroch Dice que los tenían O algo así Pero no tengo ni puta idea ¿Dónde coño Encontra eso? Algo de Kroch O algo así Tío No Qué putada, tío No puedo Es imposible No te dejas al juego Hacer eso No tengo ningún Algo que le evite O No 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 No, tío Qué mierda, tío Y si me voy Aquí guardo Y vuelvo Habrán respawneado Los cuervos Y podré matarlo De nuevo Eso es lo que yo me pregunto Eso es lo que yo me pregunto Me voy a quitar el sapo Porque el sapo Es muy peligroso Me voy a quitarme el sapo Porque el sapo Es muy peligroso Pero con el tiempo Respawnean Los monstruos Así que Mierda, tío Pero es que allí No puedo llegar Es imposible Debería aparecer Una plataforma Aquí en medio Para que yo pudiera Llegar allí No hay forma Es completamente imposible Ese de ahí Ha respawneado Porque ese me lo cargué Antes ¿Veis? Mira Al casín Al casín Al casín Siempre dejando que dispare De un ataque y otro Ya está Así de fácil Ya está Pero sigo sin poder Averiguar Cómo coño ir allí, tío Joder 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 Cómo hago eso Cómo hago eso, tío Me quedan dos yelmos El tridente Tres trozos de piedra Y el puñetero Ojo de Cómo se llame Diamante Que está ahí, tío Oh, qué rabia Me estoy Me estoy amargando Me estoy amargando tela Esto tenemos que esperar Que respawneen Cuando respawneen Cogerán eso Y mataré otra vez A un A un Cuervo Y ya saldrá Supongo Ya Toma Chaval Tenemos que seguir Avanzando Buscando 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 Ahí Donde están Las piedras Que me faltan Así que nada Por lo pronto No nos queda otra cosa Mira Uy Cuño Vale, vale Mira, mira, mira Aquí hay más Pero bueno Acá no lo engancho Yo ni muerto Bueno, tengo que saltar A la calle al lado Pero bueno, sí Mola escuela Uy Pues eh Lo he midido Uy Casi Vale Así Todo rato Así todo rato Vale Ya tengo todos los trozos de estatua Yeah Yeah Ah, y aquí que hay Ah, este era el acuas de Bien Vale Vale Venga, enano Empieza a cantar ¿Cómo consigo el cuchillo? Primero tendréis que pedírmelo bien Yo, 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 yo Yo, yo, yo Quiero el cuchillo Ah, está bien Vengo a buscar el cuchillo Por favor Necesito el cuchillo Sigue el camino Al final encontrarás la daga de H&D Ten este vaso con agua No derrames ni una gota Cuando llegues a ella Tus pensamientos deben ser tan puros Como esta agua Esta agua no me parece muy pura, eh ¿Sabe una cosa? Creo que me ha timado En fin Quédese las monedas Y quítese ese moco No se le congele Y se vaya a cortar con él Vale Ya Esta era la cual que yo decía ¿Dónde coño estará la cual de la daga Que me dijeron que la hiciera? Porque la daga está muy bien No sé qué Y fíjate dónde estaba Joder Solo un alma pura empuñará el cuchillo Y solo un culo estrecho Bajará por este pasillo Cuánta tontería tiene El protagonista En fin Pues nada Esto ya lo habéis visto En realidad no hay suelo Pero está Me parece que no hay suelo Pero sí lo hay Solo para asustar Vale Ya lo sé Te estoy diciendo que no hay suelo Pues nada Aquí tiene que haber trampa o algo Me parece muy fácil Ya la tenemos que usar desde aquí El vaso Sí ¿Qué? Ah, vale Se lo toma Vale, joder Que no se lo tiraba Que simplemente se lo toma Joder, qué susto Vale, ¿cómo es la daga esta? Nivel 5 en daga Dice que no, ¿sabes? Cabrones Cabrones Que si hace falta de daño en daga Si hace falta de nivel en daga La madre que os parió Requiere nivel 5 en daga Daño extra con arcano Más 32% Cuando mata una criatura La magia que existe sobre ella Sobre esta arma Se activa durante unos segundos Causando daño Más eco extra Vale, igual que la daga La lanza que tengo Bueno, aún así no está mal Si algún día no puedo No me quiero subir daga Lo que sea puedo venderla Por un gran precio Seguramente Aunque pone objeto único Bueno Pues ya sabes Cómo se consigue la mierda De la daga Está un poco muy difícil Macho Yo puedo haber puesto Un poco de parkour aquí Tipo Minecraft Un poco más complicadito Que esto, ¿no? Por nada, tío Ya tengo la daga ¿Puedo hablar con él? No Pues vete la mierda Pues nos vamos Ya tengo las estatuas Ya solo me falta El maldito Mira, allí está el... Otra vez este Me lo cargo de nuevo Ah, tío Uh, parkour Parkour Ah, tío Qué malo estoy Lo estoy haciendo ahora, tío Qué malo estoy haciendo Vale Ya está Joder, macho No estoy Vale Ahí hay otro Vale, me cargo acá ya Y ya tendría Todos los yermos Muertos Ya tendría Todos los yermos Moridos Estamos Vamos A ver Vamos allá, chaval Cómo me agacho Vale Creo que ya están todos Exacto Queda el tridente Y el puñetero trozo De diamante, tío Nos quedan Las dos cosas, tío Que no sé Una sé cómo conseguirla Más o menos Y la otra no tiene ni paz Jolera Mira, aquí están ya todos Vale Sapo Bueno, me parece que no viene Y saca más sapo, tío Voy a matarlo Uno a uno Trabajo de chino Pero bueno Me cago en La verdad es que me dan un toque Me roban algo, tío Fuego de cuervo Vale Muy bonito Supongo que tengo que matar Solo los que hay arriba Porque los de arriba Son los que dropean El El diamante Así que me subo Me los cargo Y por fin Conseguiré Casi lo último Ya que me falta de esto Así que Ahora que me lo Háganmelo a este Mira, gran saphiro redondo Hijo de puta Vale Ya está Me vuelvo Me curo Me vuelvo Me curo La partida La partida se ha salvado Ya lo sé, amigo Vale Necesito el tridente What the fuck ¿Dónde está el tridente? Vale Vale Mirando la zona Se supone que los Creo que dándole aquí Podría volver a escuchar la misión O algo así Vamos a ver Retos Logros Estadísticas Opciones Misiones Misiones Vale Este Seguir Marcador Recordar descripción Vale, sí Saphiro Una de corales Cada estatua De importunales Los corales guardaron Los tridentes En la estatua Los arcones Con la esperanza De poder usarlo Algún día Vale Ya sé dónde está Vale El arcón El arcón este raro Que con un tridente Dibujado ¿Os acordáis? ¿Qué decía? Un tridente No sé qué Vale Si he pasado por ahí Hace nada, tío Vale Ya con eso Tendríamos Todo para que nos den La magia de hielo Y ya con ello Terminar el episodio Y en el siguiente Iríamos a saco A por el dragón Ya, eh Del tirón Vale Creo que era Parte que lo he dicho Yo muy seguro De mí mismo Y creo que no sé Dónde está Sí, creo que era Al final este pasillo Me voy a poner armadura No voy a utilizar fuego aquí Aunque sí podría En verdad Vamos, qué coña Vamos a utilizar fuego Mierda, omega Eres un gilipollas Acaba de malgastar Ay Vamos a cambiarnos esto Vamos a subir Corre, corre Corre Y ya somos RRACA Jejeje Puto piradona de mierda Vale Te meto con el bastón, eh Toma Me da de puerto Nan 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 Oh, tío Que hostia Me dan con la Con la capa Con la Joder Me diré Con la toga esta En fin Como la magia roja No la voy a utilizar ahora Ya hasta que nos llegamos A los jardines Supongo Ya en la siguiente zona Morí Ahí, ahí Así me gusta Como limpia, ¿sabes? Como limpia zona Vale, estaba ya arriba Noto como cuando entran salas Iluminadas a tope Y con todos los enemigos Ahí dando puertas Se peta un poco el juego O sea Pero muy poco Bueno, es jugable Se peta un pelín solo Joder A ver Fuera Ala, ala, ala Osu, osu, osu ¿Eh? Aquí está el tridente Vale Ya lo tenemos todo Que volvamos Hablamos con el Que no Le guardamos la partida Muy bien Tenemos 14 esencias rojas Tenemos 159 esencias Asuras Tío O sea, bien Mi infla Esa es magia de hielo Vale Creo que era este Sí Era este Vale Pues Avancemos Pues A la izquierda A tope El esgrimago Omega Kai Soy un esgrimago Voy con espada y magia Vale Ya estamos aquí A ver Mi estatua está por fin creada Sombra Has demostrado ser digna de iniciante En el arte de las aguas y los hielos A partir de ahora Tus ojos entenderán los libros sobre magia azul Que hay desperdigados por el castillo La magia de hielo ha sido añadida a tu hoja de personaje A partir de ahora podrás usar hechizos de hielo E incrementar tus conocimientos al subir de nivel Bien Magia de hielo Has acabado con éxito La cueva del espíritu de hielo Tomo de no sé qué de hielo Y lo aprendamos ¿Ves? Dardo de hielo Este es el que Me dan para comprarlo Y en verdad te lo dan aquí gratis Así que ya lo tengo Dardo de hielo Me lo voy a colocar Aquí Ahí es que no me gusta Donde me lo he puesto Navega impa Eh Aquí Esto fuera Ahí Bueno, aquí Aquí es mejor Aquí mejor Sí, aquí mejor Vale Vamos a probarla Lo mismo que sueltan los Los bichos estos Las serpientes estas azules Y nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo En el que iremos a destruir Al dragón de fuego Quiero conseguirme Molaría un montón Comprarme el bastón Que me daba más 30 de hielo ¿Vale? En vez del bastón amarillo Que es este ¿Vale? Comprarme el bastón Azul Que era el bastón que me daba Solo a poder de hielo Para poder enfrentarme a aquello Y también volvería a comprarme La toga Tocha En fin Bueno, ya lo vemos Como lo vamos haciendo Creo que voy a farmear Un poquito de dinero Para comprarme todo eso Y en el siguiente capítulo Tenerlo ya comprado todo Así que nada Gracias por pasarse por el canal Ya sabéis Like Es igual a un tesoro ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós a todos Adiós